¡Hola, hola! Soy Arabella Jade y te doy la bienvenida a esta video review. En esta ocasión te vengo a enseñar un oráculo súper chulo, súper para Halloween. Se trata del oráculo Season of the Witch, Samheim Oracle, de Lorian Anderson, Juliette Díaz e ilustrado por Giada Rose, de la editorial Rook Pool Publishing. Me encantan, me encantan los oráculos de esta editorial. La caja de cartón durito, como podéis ver, se abre de la siguiente manera. ¿Y qué podemos encontrar en su interior? Lógicamente, el libro y las cartas, como es lógico. El libro es bastante chulo, me gusta un montón. Como podéis ver, tiene ilustraciones muy chulas, nos habla un poquito de las autoras, de la ilustradora, los agradecimientos, nos da una introducción. Cómo usar estas cartas, sobre las cartas, mirad qué ilustración tan, tan, tan preciosa, me encanta. Nos da algunas lecturas, por ejemplo, la lectura de las tres cartas, la lectura de la tumba, así muy Halloween todo. La lectura del concilio espiritual, reclamando tu poder. La lectura de la transformación, esta me parece muy guay. La lectura de la herramienta de la bruja, la verdad que me parece muy guay. Por ejemplo, mirad esta, la lectura de las fases de la luna, la lectura de las sombras. Nos da varias lecturas que creo que pueden ser bastante interesantes. Aquí tenemos ya la sección del significado de la carta. Tenemos el dibujo de la carta todo color, las palabras clave, la adivinación. Me gusta mucho el borde que hay en las cartas. También tenemos el significado de la carta en su parte reversa o inversa. Y así con cada una de las cartas. Me parece un libro bastante completo, muy bonito. Es que me encanta de verdad el borde, el borde de las hojas. Y por aquí, bueno, tenemos un poco, si nos queremos descargar la aplicación por el teléfono móvil o celular. Y ya vamos a ver un poquito lo que vienen siendo las cartas. Mirad qué bonito, vamos a ver si hay algo por aquí. Qué bonita. Me gusta mucho el concepto de color rojo-negro, me parece súper bonito. La parte de atrás es así. Tiene los bordes en rojo que me parecen súper chulos. El tamaño la verdad que está bastante bien, como podéis ver. Y vamos a ver las cartas una a una. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.